¡Cumar! 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 Tras la batalla en que el amor estalla, un cigarrillo que sienta un descantillo, y aunque parece que el cuerpo languidece, tras el cigarro crece su fuerza y su vigor. La hora de inquietud con él no hizo él, sus espirales, sus sueños se despianen, y se forman nubes y a mí a la gloria sube, y en cuenta en ella la chispa y su estrella, que luce clara y bella con rápido furgón. Por eso es tanto mi bien, es mi fumar una vez. Dame el humo de tu boca, anda y así te vuelves loca. Corre, te quiero enloquecer de placer. Sintiendo este calor, del humo embriagador, que acaba por prender la llamar diente del amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!